Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Stoneblock 3 Hoy, ahora si vamos a empezar a tocar un poquito de crafteos, no complicados, pero si un poquito más elaborados, así que vamos a darle de una vez Bien, a ver, lo que vamos a utilizar ahora son los crafteos que utilizan los crafting del Create, vale, vamos a buscar por aquí Vamos a empezar con este, con el Enders Pearl, y necesitamos aquí 61 Mechanical Crafter, vale, vamos a buscarlos aquí, Mechanical Crafter Yo ya traigo, tengo varios, así que, porque los tengo automatizados, así que ya no se complica tanto, vale, tengo que adelantarme Vamos a ocupar varias cosas más, pero ahí vamos a ir poco a poco, vale, entonces vamos a colocar, a ver, espérame un tantito Abro el chunk, vale, ok, lo tengo que construir aquí dentro, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar esto de la siguiente manera Primero voy a abrir esto de aquí, vamos a dar aquí a la A para verlo ahí, para poder utilizar la E y estar viendo como se craftea Como se acomoda, perdón, entonces va a ser una línea de 3, dos líneas de 7, tres líneas de 9 y luego otra vez se repite Vale, ahora bien, esto lo que voy a hacer primero que nada es colocarlo un poquito más arriba, para no ponerlo a nivel de piso Ya que necesito colocar un cofre en la parte de abajo para el resultado, vamos a sacar la herramienta de Create Vamos a quitar esto, vale, y voy a ocupar Ender Chest Este mero, de hecho debería de hacer más Vale, no tengo lana, vamos a buscar aquí Ghoul Y crafteamos unos mil de lana Vamos a start, ese se va a craftear ahí más o menos rápido Sacamos otro, de hecho estos tienen valor en sí, ¿no? Ah sí, tienen valor en sí Vale, para no batallar, vamos a colocar esto por acá Tenemos el cofre prendido y listo, ahí está Ahora vamos a tener lana de sobra Vamos a colocar este por aquí, así que cuando termine el crafteo Se va a meter ahí automáticamente y ya no batallaríamos, ¿vale? Ahora vamos a colocar Vamos a colocar los Pecanical Crafter Yo creo que primero hacia arriba, ojo, ya se craftearon el ambiente de Ghoul Hacia arriba serían 1, 2, 3, 4, son 9, vale, aquí es el primero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uy, mira, ni mandado a hacer el techo Bueno, la habitación no tiene Vale, en la parte de abajo entonces eran 3, sería 1 Vamos a seguir arriba, aquí serían 2 hacia afuera, para que sean 7 Vale, aquí serían 4 Ahí está, subimos, bajamos un poco Vamos a ponerle así Ahí está, este llegaría hasta el borde del chunk Vamos a poner, ojo, quitamos Sería 1 Hasta aquí, porque ahora son 3 de 9 Vamos hacia arriba, aquí vamos a poner Así y así, ahí terminaría Y esto todo le continuarían hasta ahí, si no me equivoco Vale, a ver Ok, ya sé dónde me equivoqué Ahí está 1, 2, 3, 4 No, 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 a ver 1, 2, 3 desde el centro A ver, aquí estoy poniendo de más 1, 2 y 3 Este llegaría hasta aquí Y este me estoy pasando Vale, ahora sí Ahora vamos a hacer esto mismo del otro lado Sería 1 Vamos a poner todo de una vez Para ir de arriba hacia abajo Que ponemos así Ojo, cuidado ahí Listo, 1 más Ese quedaría A ver, algo estoy haciendo mal, ¿no? Sí, este no va aquí Y ese tampoco Ahora sí Vale Sería 1, 2, 3 Está 1 Y quedarían los 3 Aquí Ahí está, ¿no? A ver, serían 3 7, 7, 9, 9, 9, 7, 7 y 3 Vale, ahora sí Perfecto Ahora vamos a ir por la parte de atrás Aquí yo estaba viendo Que podemos utilizar diferentes cosas Para poder hacer este crafteo Uno serían los LaserIO ¿Vale? Lo otro sería utilizar Por ejemplo El Exinex Pero creo que para mí Lo más sencillo Sería utilizar Las Item Pipes ¿Vale? Pero antes Necesitamos hacer Lo siguiente La ventaja que tiene Los Mechanical Crafter Es de que se pueden hacer así Y se combina Como que si fueran Una sola pieza Digámoslo De esa forma ¿Vale? Si yo conecto aquí Y mando un ítem A esta sección de aquí Se pone en los 3 ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente Combinar estas Que es donde van Las Endstone Si no me equivoco Sí Ahí van las Endstone Entonces Hacemos esta combinación De esta forma Para que nos quede Justamente así ¿Vale? Así ¿Ok? Ahora bien En la siguiente sección Van las Enderbirds Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a conectar Todos estos ¿Vale? Justamente así Este también Cuidando la cruz Del centro Que es donde van Los Neutrini Un block Ahí Ahí está Perfecto Es justo Hay que hacerlo Con cuidado Si no tengo que Volverlo a hacer No todo Sino que lo tengo Que volver a unir Ahí está Esa es la forma Que quedaría ¿Lo ven? Entonces de círculo Van Enderpearls Ok Y en este de aquí Neutronium ¿Vale? Vamos a utilizar Las pipes ¿Vale? Para que vean lo sencillo Que es con las pipes Vamos a poner Vamos a poner Esta por aquí Esta por acá Y ahí ya tenemos Conectado Eso ¿Vale? Ahora vamos a hacer Lo siguiente Jalamos este Hacia acá Jalamos esto Hacia acá Y ya tenemos Y ya tenemos Esto conectado Ok Bien Ahora Vamos a Subir Tenemos que llegar Hasta la parte De arriba Y a esto De acá Así que Pudiera subir Directo Por aquí Y así ¿Vale? Ahora sigo Hacia arriba Hasta llegar A ese punto De ahí ¿Vale? Me voy a ir Hacia acá Llego ahí Y coloco También una Aquí arriba Y ya lo conecto ¿Vale? Ahora bien Vamos a ir Por aquí así Listo Y ahí ¿Vale? Va a quedar Esa forma De ahí Como que si fuera Un portal Al Nether Más o menos Entonces vamos Vamos a desconectar Fíjense bien Vamos a desconectar Este de aquí Que no nos hace falta Ese de ahí Que no hace falta Este tampoco ¿Vale? Todos los que estén Conectados A la parte Esta central Eso no nos hace falta ¿Vale? Ni uno de ellos Este sí Porque ya va En la esquina De aquí Donde va la Endstone ¿Ok? Entonces quitamos Estos Estos Este también Este también Este también Que no hace falta Este también Digo No estorban Pero así Configuraremos Menos ¿Vale? Vamos a la parte De acá Y quitamos Estos tres Ahí está Y ya solamente Quedó conectado Esta sección Esta de acá Esta de acá Todas las que están Separadas ¿Vale? Ahí estamos Faltaría Este de aquí Ya no los había visto Y listo Ahora sí La parte central Que es donde va La enderpearl Está conectado Con esto de aquí ¿Listo? Ahora vamos a hacer Aquí lo siguiente Podemos colocar Este refiner De MC link En la parte De aquí de abajo ¿Vale? Y le vamos a dar Salida ¿Listo? Ahora dejamos Eso ahí Y vamos a hacer Otra cosita más Aquí lo que vamos a hacer Es configurar Utilizando el filtro ¿Vale? Vamos a colocar Aquí un filtro Y vamos a utilizar El Espérate El filtro También lo voy a seguir Ocupando El de posición ¿Dónde está? Siempre se me pierde Ahora ¿Dónde lo dejé? Aquí Que siempre se me pierde No tuviera No voy a decir nada Vale Ahora lo que vamos a hacer Van a decir ustedes Pero es que son muy tardados Exactamente lo mismo Como con cualquier otra cosa Vamos a poner esto aquí Vamos a ir por acá Y le vamos a decir Que a ese punto Nos va a mandar Endstone ¿Vale? Entonces vamos a agregar aquí Minecraft Dos puntos Endstone ¿Vale? Le ponemos la dirección A donde lo va a mandar Y le damos Submit Pero antes Vamos a copiar ese texto Porque así sería Más sencillo Copiarlo a las demás secciones Aquí le damos Submit ¿Vale? ¿Listo? Ahora vamos a ir a copiar Esa sección Esto de aquí Vamos por acá Le damos añadir Ponemos la dirección Le ponemos control V Se pega el endstone Le damos submit Vamos a hacer eso mismo Para la tema ¿Vale? Donde va Donde va la endstone Y donde está conectada La pipe ¿Ok? Recuerden Es importante Donde está conectada La pipe Ponemos eso Pegamos Summit En la parte de arriba Lo que no sé Bueno No sé si haya manera Más sencilla O más rápida De hacer esto Pero Esto es para enseñarle Cómo hacerlo con pipes Copiamos ahí Vamos abajo Add Destino Pegamos Summit Vale Seguiremos por este lado Ya que si terminamos Ahí Añadir Destino Store Submit Tarea este de acá Añadir Destino Control V Submit Submit Ahora este Igual Vale Ya sé que es muy repetitivo Pero bueno Así es la cosa Ahora a este de aquí Vamos a seleccionarlo Y a este le vamos a decir Que aquí va a mandar Ender Pearl ¿Vale? Vamos a añadir Le ponemos ahí Espérate me equivoqué Cancelar Añadir Ponemos el destino Y aquí arriba Le vamos a poner Minecraft Ender Perl Aperte me faltó Alguien bajo Ahí está Le damos Submit Y listo ¿Vale? Ahora bien Para evitar problemas Voy a ver Si con esto Me va a funcionar Nada más Y no necesito Otra cosa Vamos a agregar Un nuevo filtro Al mismo destino Que la Ender Pearl Pero en este caso Va a ser de la Endstone Y le vamos a poner Invertido Para que a esa posición No nos mande Endstone ¿Vale? Le damos Submit Y listo Ahora bien En teoría La Ender Pearl No debería de entrar aquí ¿Vale? Vamos a hacer la pequeña prueba Vamos a sacar De aquí Endstone Una Ender Pearl De hecho Una de Endstone Y listo La vamos a agregar aquí Y esto automáticamente Nos va a llenar El otro lado ¿Vale? Ponemos aquí Endstone Y ahí nos acaba de llenar Solamente los bordes Como pueden ver Y si le ponemos aquí La Ender Pearl Nos va a llenar La sección Donde va la Ender Pearl Y nos queda solamente La parte central Y si se fijan Lo llena casi Casi al instante ¿Ok? Ok Ahora En esta parte de aquí Para no tener que dividir Las Item Pipe Vamos a hacer lo siguiente La parte del centro Va a Ender Pearl Aquí voy a colocar Una Item Pipe ¿Vale? Ahí está Y a la Item Pipe Lo que voy a hacer Es colocarle Otro Refine de MC Link ¿Vale? Pero aquí a esta Va a ser la Nether Start Vamos a sacar Opa, le ¿Qué pasó? La Nether Start Ahí estamos Aquí le vamos a poner La Nether Start ¿Listo? Y aquí le vamos a dar salida ¿Vale? Y automáticamente Ya se nos puso La Nether Start Solamente en el centro Así de sencillo Ahora solamente Quedaría ponerle Su Update Para que esto Lo mande rapidísimo Ahora bien Como les decía Para no conectar Item Pipe Ahí Vamos a utilizar Las Universal ¿Vale? Y estas no se conectan Con las amarillas Ahora solamente haríamos Esto así Dando la vuelta Vamos a dejar De esa forma Ahora bien Vamos a Bajar este uno Y lo vamos a Lo pudiera bajar Hasta acá Hasta abajo De hecho Lo voy a bajar Por la parte de atrás Justamente ahí Bueno Un bloque más arriba Dos Van a decir ustedes ¿Por qué? Bueno Porque los Neutrinium Es el Neutrinium Ingot Es el ingrediente Que vamos a utilizar Para el autocrafteo ¿Vale? Entonces Voy a sacar Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a sacar De aquí también Un Pater Provider ¿Vale? Fíjense bien Un Pater Provider Vamos a sacar también Un Chest En este caso Voy a utilizar este Voy a utilizar El Alchemical No importa ¿Qué más Utilizamos aquí? Smart Cable Vamos a sacar Smart Cable Creo que con eso Me alcanzaría No sé si ocupe Bueno Lo voy a sacar De una vez Por si acaso ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que nada más Sí Creo que nada más Vale Entonces Vamos a hacer lo siguiente Ya tenemos todo allá Solamente faltan los del trunio Vamos a poner Un Pater Provider En esta parte de aquí Y vamos a poner Un cofre En esta parte De acá ¿Vale? Ahora bien Aquí a este Le vamos a dar salida A la tubería Hay que darle salida Le vamos a agregar La última Piper Grade Para que vaya rapidísimo Bien Ahora Vamos a Hacer el crafteo El autocrafteo De la Endes Pearl ¿Vale? Espérate Tengo que cambiar aquí A este Mera de acá Ahora sí Le vamos a decir Que queremos esta No nos va a agregar Absolutamente nada ¿Vale? ¿Vale? Esto es normal No se me espanten Aquí lo que vamos a hacer Es seleccionar Patrón de procesos ¿Vale? Y vamos a buscar aquí Lo de Neutrinium Y le vamos a decir Que son cuatro Los que tiene que mandar Y le vamos a poner La Endes Pearl En esta parte De acá No se si lo puedo Arrastrar desde aquí Vale Ahí está Endes Pearl Ok Cuatro de estos Nos da una de estas Hacemos el patrón Nos vamos A la sección de Bueno No hace falta Aquí tenemos El Pattern Provider Este por acá Y ya lo único Que haría falta Sería conectar esto ¿Vale? Bien Yo ya tengo El cableado Justamente en el centro Si no me equivoco Voy a entrar Por aquí Vale Aquí está Necesito poner Un atractor ahí Nada más Y listo Esto yo tenía Que acomodarlo Porque si no Iba a estar ahí Picando Y acomodando cable Ahora bien Esto está Si no me equivoco En el borde Vale Hay que movernos Hacia allá Para conectar Ese Pattern Provider Bueno Ya lo pegué Hasta el borde Lo vamos a llevar Por aquí Vamos a hacer Un orificio Para que no se me pierda Ahí está Dos Tres Vale Debería de verse Lo que Ahí está ¿Vale? Vamos a conectar Ese de ahí Voy a tener que Bueno No le doy vuelta Ya que Voy a sacar De aquí Con el cable Denso Primero ¿Vale? Para que me den Más líneas Y de ahí Lo voy a sacar La receta No me perdí Con este No Con este Vamos a sacar Directo Vale Así Así Y aquí Lo subo Listo Y ahí se conectó Perfecto Vamos a abrir aquí Que este es el pasillo Del ¿Cómo se llama? Del ingeniebrio O del electricista Porque son cables O del técnico O del soporte Como lo quieran llevar Vamos a tapar aquí Mientras de así Listo Y esto ya lo tenemos conectado Ahora tapamos También por acá Ahí está Para que no se vean Bien Ahora Si yo aquí le pongo Los cuatro Neutron y un ingot Automáticamente Me los acomoda En su sitio Acá han de ver Bien Vamos a quitar esto Y acá Y aquí lo que vamos a necesitar Es darle El Tumpa Tumpa Que va aquí Dijera del chombo El Tumpa Tumpa Que va aquí El electric motor Pudiera ser Pero Por el tamaño Que tiene esa cosa El electric motor No va a ser suficiente Para meterle speed ¿Vale? Es de eso Yo estoy completamente seguro Ahora viene el centro A ver Voy por aquí Por abajo Uy Espérate Si aquí está Vale, vale Ahí está Como pueden ver Ahí tengo una antorcha No se alcanza De verdad Ahí tengo Una megantorcha La tengo Sí, claro Ahí la tengo Vale La tengo Para que no aparezcan bots Porque como me alejo De aquí Aparecen bots Vamos a crear aquí Una zona En la parte de arriba De 3x3 Vamos a ver Ahí Ahí Perfecto Vamos a bajar También esto de acá Me da miedo picar Porque Destruye Destruyo todo Vale Lo vamos a dejar De esa forma Este Sí Voy a necesitar Ah mira Aquí sí voy a Voy a poder utilizar Un electric motor Vamos a sacar Un electric motor Y vamos a ocupar También Pogwheel Eh Sí Con la chiquita Vamos a ocupar También Una Una grande Perfecto Ahí estamos Ahora vamos a colocar El brazo mecánico En la parte No, espérate El brazo mecánico Es al final Los bladeburnes Hay que colocar Primero Vamos a poner Por este lado Así mero Así mero Así está Ahora vamos a colocar El depot Yo creo que lo voy a poner Aquí en esta parte Ah Depot Depot Ahí Aquí es donde va a venir A parar el combustible Para los bladeburner Eh Oye Espérate Espérate ¿Cómo se llama esta cosa? Arroba Project Se puede utilizar Esto también En la eternalis Meh Con el carbón Alcance A ver Me faltaría el pollo Necesito el pollo Ahora bien Tenemos que colocar Por aquí El roast Lo voy a colocar Aquí merengues Que no estorba Le metemos Los pollitos Le ponemos Una Item pipe Ahí está Le damos salida Le ponemos Esto Para que vaya Rapidil Ahí estamos Ahora bien Vamos a hacer lo siguiente Primero con el brazo Necesitamos seleccionar Estas Con flip derecho Solamente No ocupa shift Ahí estamos Seleccionamos los nueve Listo Y le seleccionamos Aldipot ¿Vale? Colocamos este Por aquí Y ahora necesitamos Darle Su Estrés Y esto Y esto lo vamos a hacer Con un Motor eléctrico Colocando primero Una cobwee Ahí Y ahora le ponemos El motor eléctrico En la parte De arriba Listo Y a este Hay que darle Energía Entonces Ahí está Y va a empezar a dar Ahora si queremos Que lo haga más rápido Solamente subimos La velocidad Y pum Isofacto Ahora vamos hacia arriba Y a esta parte de aquí Le vamos a colocar El tanque Bien Ahí está Ya tenemos el 3x3 Ahora solamente Le damos click derecho Y se va a ir colocando Solito Hacia arriba Ok Aquí me faltaron Dos más Para que quedara completo Vamos a buscar aquí Tank Ah no tengo Que me faltaba Copper sheet No tengo Copper sheet Automático Bueno Vale Lo agregamos Vamos a ver Este Y este Lo podemos hacer En multiservo Le damos aquí Ah que aquí No me los pone Ah amigo Vale Vamos a buscar aquí Este merengue Como resultado Hacemos el crafteo Nos vamos aquí Y buscamos Los plates No están los plates Aquí están los plates Agregamos este Y listo Porque creo que esto No tiene MC ¿Verdad? No, no tiene MC Vale Nos regresamos para acá Pedimos Unos mil Para que ya estén ahí Ahí van llegando Poco a poco No son tan rápidos Solamente necesito Dos Ahí está Vale Y ahí está completo Perfecto Ahora ¿Le podemos aumentar El tamaño? Claro que sí Lo voy a dejar así Obviamente Colocamos este por aquí Le vamos a poner aquí En empty Y le agregamos El agua infinita Perfecto No se lo mete automático Así que necesitamos Colocarle tubería De fluidos Obviamente Vamos a buscar por aquí Fluids Eh Oye aquí tengo más tanques Vale Lo hubiera aprovechado Eh, no importa A ver No tengo tubería de fluido En el sistema Vamos por acá Buscamos aquí Fluids Solamente ocupo una Vamos por acá Ponemos esta Le damos salida Esto se empieza a llenar Poco a poco Pero le aumentamos La velocidad Con el upgrade Y se llena Rapidísimo Perfecto Ahora bien ¿Qué nos hace falta aquí? Lo importante Los Steam Engine Bien Vamos a colocar Estos Steam Engine Justamente Aquí Y esto ya se convierte En un boiler ¿Vale? Metemos otra más Por acá Por acá Por acá Y por acá Perfecto ¿Listo? Ahora bien ¿Qué nos hace falta? Más cosas todavía Sí Más cosas todavía Vamos a necesitar aquí Eh Chaff Vamos a sacar chaff Eh Traigo Trinquís y medidas Lo regresamos para atrás Vamos a ocupar también ¿Cómo se llaman? Eh Belts Yes Las belts Aquí Vamos a utilizar Más chaff Pudiéramos utilizar Más chaff Bueno Creo que con eso Me alcanza Y Pudiéramos utilizar Creo que con la sandecita Casing Los chaff Se pueden cubrir Pero voy a probar ¿Vale? Por ahí debo de tener Esto de acá Lo hacen Casing Chain Drive Ajá Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Jeerbox? Yo creo que también Jeerbox Se pudieron ocupar aquí Acá tengo otro más Ahí está Vale Ahora Vamos a hacer aquí Lo siguiente Le ponemos este Ahí Y esto ya se convierte Ya en como en un En un ¿Cómo se llama? En un ¿Cómo le llaman estos? Uy se me fue el nombre Pistón En un pistón Le damos aquí Le damos acá Y listo Ah mira Ese se puso para arriba De hecho los otros Pues los tengo que voltear Listo Y ahora este Le vamos a colocar Hacia arriba Hacia arriba Y hacia arriba Solamente tres ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer Es seleccionar primero Hasta el tercero Y listo Esto lo que va a hacer Es combinar la potencia ¿Vale? O sea vamos a subir esto Para que esté hasta arriba Y aquí arriba Podemos hacer dos cosas Podemos meter aquí Un Jeerbox ¿Vale? Podemos meter aquí Un Jeerbox Conectado ahí Y esto ya empieza Puedo mandar La La El stress Hacia ese lado Con el mismo Chaff Ahí está Yo necesito mandar El stress Hacia aquella parte Entonces lo que yo voy a hacer Aquí Es colocar Otro Este Cheerbox Pero este va a ser el normal ¿Vale? Para que me mande esto Hacia allá ¿Ok? Y esto igual Lo puedo mandar Con este Hasta Uy a ver Espérame Creo que le tiene que entrar Por la parte de atrás Y el otro Lo tiene que voltear Eh Si Creo que así ¿No? Pero Le falta uno Más hacia adelante Aquí Le vamos a dar uno más Conectamos El Rotational Speed Perdón Vamos a poner primero La Large Cockwheel Ah Espérame Esto va a quedar Muy abajo Vale Hay que hacerlo Uno más atrás A ver Le ponemos este Vale Y ahora A la Large Cockwheel Vamos a colocar este Así Para que se convierta En un Rotation Speed Controller Ahora vamos de este lado Y solamente colocaríamos Una Cockwheel De las pequeñas Aquí Y esto ya trabaja Vale Ahí va Lentamente Pero Podemos incrementar La velocidad Aquí Al máximo Vale Y Listo Ahí estoy Trasteo Y como pueden ver Al momento que termine Se coloca El siguiente Ahora nosotros ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno Nos vamos por acá Y le decimos Que queremos Unas Endes Perl Ahí tengo la primera Que se crafteó Yo lo doy aquí Con el Chris Central Le digo quiero 10 Le doy Next Start Ahí está Perfecto ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo único malo Es que hace mucho ruido Un poquito molesto Porque hace bastante ruido Pero bueno Aquí ya tenemos La Endes Perl Y ahí va a terminar De craftear Sacamos una Para la quest Listo Esto No voy a cometer El error De mi amigo Ganma Que la aventó Bueno No la aventó La quiso almacenar Y bumba Destruyó ahí Vale Ahí la tenemos ya Perfectísimo ¿Qué les parece? Nada mal ¿No? Nada Nada mal Y este mismo Boiler Lo puedo utilizar Para los otros Crafteos Que se vienen Más adelante ¿Cuáles crafteos? Bueno Hay otros Las comic big balls Serían una de ellas Pero Estas cosas Ocupan Algunos Ítens más ¿Vale? En En La mecánica Al crafte Pero Lo voy a dejar Para después Bien chicos Ahora lo que vamos a hacer Es Una de las Singularidades Que me parecen Un tanto No complicadas Pero sí tediosas Es uno de los Procesos que tenemos Que hacer Primero Que nada Tenemos que Investigar algo Del Inmersive Ya tengo aquí Algunas cosas Que voy a ocupar Pero me gustaría Utilizar Algo que Siempre he utilizado Cuando Inmersive Desde hace tiempo Por su manera Y eficiencia De trabajar Se llama Garden Cloche Si no me equivoco Estolmeros Los Garden Cloche ¿Vale? Pero primero Necesitamos Hacer los Incandescentes Lightbulb Son unos Unas luces Básicamente Focus O litterless Así que hay que Craftearnos Primero la Entenis Boardbench Para eso Vamos a ocupar Treaded Wood No sé Hay que hacer Primero Algo De Creosote Por lo tanto El creosote Lo vamos a hacer En la Vitalizer Metiéndole Carbón Voy a buscar Aquí Cuál Voy a hacer Un poco De carbón Solamente Para fabricarme Lo que necesito Vamos a ir Por acá Pyrolycer En este El pyrolycer Esto está mandando Todo hacia el sistema Este Pudiera almacenar El pyrolycer El creosote Perdón Porque no creo Que me lo pueda mandar Al sistema Directo A ver Vamos a ver Meto esto aquí Esto empieza a trabajar Aquí está el creosote Vale No está saliendo Hacia ningún lado En la configuración Le puedo poner Auto Output Hacia Arriba Vale Si me lo manda Al sistema Ojo A ver Creosote No A donde me está dejando El A donde me manda El creosote De hecho Pudiera colocar El creosote Ok A ver Voy a intentarlo Vamos a buscar aquí Una Function En el drawer De fluidos Está Ahí Colecto Vamos a colocar Por aquí Justamente ahí Faltaría meterle Un bucket De coleosote Vamos a buscar aquí Un bucket Si lo sacó De la máquina Es porque debería estar En el sistema No Vamos por acá Ahí está un bucket Dice Don't drink this No te lo bebas Vale Ahí tenemos Un bucket Vamos a sacar De aquí La linking tool Vale Ahí están Los siete buckets Ok Se quedaron Como en el limbo En el sistema Me imagino Pero ahí Ya los almacenó Perfecto Vale Yo me había asustado Dije ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Vale Entonces vamos por este lado Y aquí Esto ya lo podemos mandar Hacia el sistema Sin ningún problema Perfecto Ahora aquí le vamos a decir Vamos a crear Un autocrafteo Con el Código Sote Le vamos a decir Que A ver El Pyrolycer Me produce 250 mili buckets Con uno de code No me lo voy a poner ¿No? Vale Aquí el problema Con esto Es de que la terminal No me pone los crafteos Vamos a ver Creosote Pyrolycer Ahí está Listo Esto es el Resultado De uno de carbón Si se fijan Me pone tres Que es el code Que el tab Y el crozote oil Son 250 mili buckets Lo ponemos ahí Se lo agregamos Al Pyrolycer Debe estar una línea vacía Ahí está Pyrolycer Lo ponemos por ahí Y listo Si yo quiero hacer Creosote Le puedo decir Que De hecho No me va a dar El creosote Hoy Es el Le puedo cambiar Espérate A ver A mi no me interesa El code Me interesa El creosote No se puede Por aquí Aquí dice Cycle outputs Ahí está A mi lo que me interesa Es el creosote Vale Entonces lo voy a poner así Vamos por acá Se lo vamos a agregar Al Pyrolycer Y el Pyrolycer Ahora va a trabajar Conforme al creosote Vale Si aquí yo busco El creosote Ahora si ya le aparece El autocrafteo Le doy con el creosote Yo le quiero Le puedo decir Que quiero 100 buckets Por ejemplo Y este me va a decir Ok Te voy a craftear 400 code Te voy a crecer 400 de tar Y voy a terminar Crafteando 100 de creosote Vale Utilizando 400 de code Vamos a start Y ahí se va a poner A craftearlo Ahí van llegando Poco a poco Obviamente Porque la máquina Va a tardar un poco Vale Entonces vamos a hacernos aquí La madera tratada Vamos a buscar Planks Lo que no sé Si de aquí Me lo puedo Autocraftear A ver Vamos por aquí Vamos a buscar La Freeastered Wood Planks Que sería Esto de aquí Vamos a hacer El crafteo De esta manera Yo me pregunto Si el Aplied Puede craftearlo Sin necesidad De que yo llene Un bucket Aquí Aquí estoy probando Al Aplied Ojo Vale Si me lo crafteo Sin necesidad De un bucket Perfecto Bien ¿Qué necesitamos Para hacernos La Working Se llama O no Engineers Table Este de aquí Y tenemos La Engineers Workbench Ahora necesitaríamos Ah mira Ahí están Engineers Esto De aquí Necesitamos Uno que Tiene El del Bulbo Perdón Si el del Bulbo Este de acá Vamos a craftear De la pila azul De la tinta azul Listo Ahí tenemos El material Bien Vamos a colocar Esta Por este lado Que tenemos Espacio Vale Yo esperaba Que se pusiera Hacia acá Ahí Colocamos este Y lo que nosotros Queremos hacer Es este de acá Vale Entonces necesitamos Cristal Papel Y copperingot Ponemos esto ahí Y ya nos da Los incandescent Workbench Que nos hace falta Los Iron Mechanical Component Estos son baratos De hacer Igual lo pudiéramos Hacer aquí Pero bueno Una vez que no Tengamos con que Voy a hacerme De estos ocho Necesito Ocho Garden Cloche Ahí está Hacemos otros dos Garden Cloche Listo Con eso ya tenemos Más o menos Creo que todo Para hacer El pequeño sistema Vale Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Creo que aquí Voy a utilizar Algunos bloques Para levantar El piso O no sé De hacerlo Arriba Eh Miran ustedes Pero aquí Quiero colocar Estos Yo creo que aquí En el centro Sería aquí No Ahí está Mejor metemos El agua Por debajo Perfecto Vamos a colocar El resto Ahí estamos Perfecto Y ahora si agregamos De nueva cuenta Un y uno Uno por aquí No Arriba Bajo Voy a revisar De todas formas A ver cuál tipo De tierra Es mejor Para lo que Garden Cloche Para acelerar Aún más El crecimiento De las plantas Ahí estamos Ahí estamos Bien Ahora para sacar Los ítems Los vamos a sacar Por la parte de aquí Dándole vuelta Al Garden Cloche Obviamente Lo puedo rotar ¿No? Perdón Darle vuelta Ahí está Perfecto A este ya lo estoy sacando Así que no importa A este lo voy a poner Por este lado Ahí está Oye Espérame tantito La parte que tiene Aquí arriba También es para sacar ítems Creo que Creo que sí Creo que sí Algo me dice Que sí A ver Ahí está Vale Pues sí Eso hubiera hecho Anteriormente Bueno Bueno Uno lo deja de utilizar Y ya no se acuerda Cómo funciona Eso es lo que pasa Cuando dejas de utilizar Los mods Se te olvida Cómo funciona Perfecto Ya tengo todos ahí Trabajando Eh no Porque le falta la energía Vale Le damos energía Listo Perfecto Aquí lo que vamos a necesitar Hacer Obviamente Es crear O generar El crosote hoy Primero Vale Entonces Vamos a ver Cómo lo acomodo aquí Vamos a poner Un roast Al roast Vamos a poner La salida de ítems Y vamos a poner Por aquí El pyrolyzer Vale El pyrolyzer Vamos a decir Que va a tener Un auto input Un auto output Vamos a meter El líquido El carbón Perdón Por la parte de atrás Ahí está Te vamos aquí Le metemos aquí El pollito Que va a estar produciendo El carbón Este va a producir Suficiente carbón Para estar trabajando Ahora Le vamos a dar A este Energía Energía Ahí estamos Esto ya empieza a trabajar Y a crear Pyrolyzer Vale Como este es del Thermal Serial Necesitamos meterle Esos subgrates A ver Vamos a ocupar De estos Tres Uno Dos Y tres Y un Ender Y un component Para que trabaje La máquina Casi que volando Según yo Miren ahí Ahí va ya Rapidísimo Ahí ya tenemos La producción De criosote Ahora bien Aquí el criosote Me va a estar Produciendo esto De manera constante Y tengo dos opciones Una Mandarla al sistema O dos Tirarlo En este caso Yo creo que Lo podría tirar Porque no creo Que lo vaya a utilizar Así que Vamos a utilizar Una Trashcan ¿Ves? No No de esta De ítems Porque si pongo Un universal Me va a tirar El líquido También Vamos a poner ahí Y le vamos a decir Que su salida Va a ser por la parte De abajo De los ítems ¿Vale? El líquido No me lo va a tirar Porque la trashcan No me lo acepta Bien Entonces Ahora bien ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a Utilizar Yo creo que voy a utilizar Un entanglet Un entanglet block ¿Vale? Y lo vamos a poner Por este lado Vamos a poner Por aquí Yo creo que A esa altura Tendría que ir Porque abajo Tenemos que colocar Unos depots De esta manera Vamos a poner Los depots ¿Vale? Arriba de los depots Tenemos que poner Los spout Entonces tenemos Que poner esto así Para poner el spout Un bloque separado Damos este Y colocamos Los depots Justamente Ahí ¿Vale? Ahí lo tenemos Ahora vamos a vincular El viralizer Con el entanglet Recuerden que la salida Del líquido O del cruzote oil Está por la parte de abajo Entonces Necesitamos aquí Unas Fluids Ahí estamos Vamos por aquí Y se las conectamos A los spout ¿Vale? Y ya solamente Le damos salida Al líquido por ahí Y empieza a meter El cruzote oil En cada uno De los spout Para hacerlo De manera rápida Vamos a tener que Colocarle Un upgrade Que Ya no tengo Eh Parece que no No Ya no tengo upgrade O al menos No la vi ¿Para qué elemento? Ahí estamos Le ponemos Una esgora Para sacar El líquido Y esto ya iría Rapidísimo ¿Vale? Como pueden ver Esto se va a mantener Lleno todo el tiempo Porque esto no va a ser Tan rápido Entonces vamos a ir Por acá Vamos a guardar Esto lo voy a guardar Aquí Lo estoy sacando Cada rato ¿Vale? Entonces aquí Lo que vamos a ocupar Ahora Es Planks Y las planks Se las podemos dar A través Uy Le hubiera hecho Un bloque más adelante Bueno No importa Se las podemos dar A través de un refiner De MC Link ¿Vale? Entonces vamos a buscar Aquí En el sistema Una planks Y ponele OAC Listo Y ahora le decimos A este Que mande Ehhh Sí Que mande OAC Ahora vamos a conectar Con la item Pipe A los Depots Ahí estamos Le ponemos Ahí salida Esto va a empezar A mandar En las planks ¿Vale? Le podemos poner Aquí A Este ¿Cuánto tiene? Le está metiendo De 4 en 4 ¿Vale? Para que lo haga Más rápido Hay que ponerle Una Trade ¿Vale? Ahí estamos Entonces Al crafter No sé si ponerlo Aquí Vale No era este Que estaba usando Al crafter Le vamos a poner En su crafteo De principio Le vamos a poner Que nos haga Las planks Vamos a buscar Aquí Las El balón Perdón Es el balón Va Aquí Vale Primero De principio Que nos haga Las planks ¿Vale? Ahí la vamos Aquí la vamos A poner Que lo deje En el interno ¿Vale? Cuando aquí Lo dejamos Aquí mandalo Al sostado La parte de afuera Entonces aquí Vamos a poner Interno Para que se quede Dentro del Buffer ¿Vale? Ahí está Vamos a aplicar Aquí Ahora en el Siguiente Lo que vamos A ocupar Creo que la Antorcha Tiene valor En sí Ajá El Toe Fabric No tiene valor En sí Entonces tenemos Que recibir ahí Los ítems Que vamos a estar Fabricando En este caso Le vamos a decir Que se va a craftear Esto ¿Vale? Aquí Le vamos a cambiar El Tractor De Stick Por un Stick ¿Vale? Aquí le voy a decir Es la receta Con un palito Le damos aquí También interno ¿Vale? El resultado Se queda dentro Le damos Apply ¿Listo? Y en el tercero Lo que vamos a hacer Es ya el Balón ¿Vale? Le damos aquí Balón Le damos externo Ya cuando crafte el Balón Que lo mande para afuera ¿Vale? Le damos Apply Vamos a poner aquí Las Wood Plants Le voy a dejar Tres Stacks Yo creo Que tenga un espacio Para tres Stacks O uno mejor O uno mejor Si yo creo que uno Entonces vamos a hacer Slabs Ahí estamos Ahora este Le vamos a reservar Un espacio A los Slabs ¿Vale? Le vamos a reservar Un espacio A los Sticks Y creo que sería Y creo que sería todo A la Antorcha Le vamos a reservar Un espacio A la Antorcha ¿Vale? Y ahora todo esto Lo podemos llenar Con esto de acá Con Can Fever Y le damos a este Que dice Remember The Current Items In The Internal And Sterling Buffer ¿Vale? Como no hay nada En External No va a recordar nada Pero al momento De que le dimos aquí Va a recordar Todos los Items Si se fijan Se queda ahí grabado ¿Vale? Ahí está grabado Hola ¿Por qué no recordó La Watch? Ahora sí Hace un momento Hace un momento No me estaba Ojo con eso Vale Ahí lo tenemos Ahora bien ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Con el Con un Refinet MC Le vamos a decir Que nos mandé La ¿Cómo se llama? La Antorcha ¿Vale? Solamente la Antorcha Ahí los palitos Antorcha y palitos Vamos a poner aquí Stick y palitos ¿Vale? Y se lo vamos a conectar Con una pipe Le damos a Lida Y esto automáticamente Va a empezar a meter aquí Pero solamente va a meter Un slot ¿Vale? Le damos aquí Llena el slot Y listo Oye Me faltó el espacio Del palito Jeje Jeje Le faltó el espacio Del palito Aquí A ver Tengo que darle Forget Vamos a colocar aquí Uno de estos Tres de estos El palito Y el handfever Va de nueva cuenta A lo mejor yo lo borré Ahora si le damos Remember Y listo A este ya le damos Salida Ignorar La redstone Ahí está Ya nos llena de antorches Y de palitos ¿Vale? Y esto aún Pues no craftea Nada Bien Ahora le vamos a dar salida A esto de acá ¿Vale? Y se lo vamos a mandar Al crafter Listo Esto empieza a llenarme De teatres Woodplanks Esto no craftea todavía Porque no tiene energía ¿Vale? Ahora bien Vamos a ir a la parte de abajo Y vamos a mandar Estos ítems Hacia el Crafter Que está Aquí Listo Vamos a poner por aquí No Ahí Ahí estamos Y ahora le damos salida A las Pikes Ahí está Ahí empezó a mandar La fibra Le damos ahí Aquí Y aquí Perfecto Ahí está Mando la fibra A la parte de arriba Ahí empieza a llenar ¿Vale? Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Activar el relojito Y esto lo vamos a dejar Trabajando aquí Para toda su vida Ahí está Vale Ahí empieza a llegar A un ritmo Más o menos Tampoco es tan rápido Por lo que les digo Tendría que ponerle Otro tipo de tierra Tal vez Pero bueno Ahí empieza Ahí empieza ¿Vale? Entonces ahora lo que nos resta Solamente es darle Energía Al Crafter Con Estos A veces siento que muevo las cosas Ahí estamos Esto ya empieza a craftear Ahí ya tenemos Ah Ya sé que me faltó Aquí Ya sé que me faltó Me faltó craftear una Tool Fabric Hmm Ven los errores Ven los errores De Don Navarro Voy a tener que ponerle Aquí Register mode on Unactivate Para que no craftee Nada ¿Vale? Porque si no me va a hacer Un deparajo Este Necesitamos que craftee Una tool Fabric Le voy a dar aquí Forget Y me va a quitar Todo Ah no lo quito Ah si Vale Necesitamos una tool Fabric Esta se hacía con Vale Vamos a hacer la tool Fabric Vamos a poner aquí Fabric Se me olvidó Ese pequeño detalle Solamente Ahí estamos Ponemos esto por acá No me la va a craftear Ah voy a poner Tres Por si acaso Ahí está Voy a poner aquí Una Dos Ahí tenemos los tres Ahora si le damos Remember Ya no Ya no está nada mal Le damos aquí Para que esté trabajando Todo el tiempo Y esto empieza A craftearnos Los values ¿Vale? Este No sé cuánto Se ocupa La simulidad De 720 Madre 10 stacks 11 stacks 11 stacks De balloon Pero bueno Aquí ya lo estamos produciendo Sería cuestión De empezar a acelerar Aún más O generar más Gems De alguna otra manera Ahora bien Esto Ya solamente Resta Mandarlo A un ender chest Para que se vaya Al sistema Pero antes de darle salida Voy abajo Ah perdón Voy hacia La parte principal Ahora bien En esta parte Y aquí Tengo algunos De los ítems Que estoy utilizando Con las singularidades Que estoy crafteando Para que se estén Almacenando Mientras se craftean Y mientras se mandan Al Para que no se guarden El sistema Para tenerlo separado Por así decirlo Voy a colocar El balloon Por aquí Vale Y esto ya solamente Sería Vincularlo A la Drawer Que tengo ahí Listo Ahora nos vamos De regreso Al cubo Y ahora si Le damos salida Vale Si le damos salida Me lo empieza A mandar al sistema Y ahora me le agregamos Un update Para que lo saque Más rápido Y listo Y ahí está Esta es la manera Que podemos Autocraftear El balloon Sin necesidad De estar Utilizando El sistema Ahora Aquí el problema Es Que esto Va a ser Lo tardado Como ven Esto va a ser Lo tardado Habría que buscar Una manera De producir El gem De una manera Más rápida Aunque veo Que no está llegando A ver Algo está mal Abajo No Ah La semilla Con razón No produce Le voy a poner Aquí La trashcan Antes de que se conecte Vale Y aquí le voy a poner Wireless La semilla Porque Supongo que esto No lo ocupo Si Pues yo creo que no Si lo ocupo Pues ya Me pondré Y quitaré La trashcan Ponemos esto aquí Y aquí solamente Me va a tirar La semilla Ahí está Liberando Si Vale Vamos a ponerle Un mejor de velocidad Para que salga Más rápido Está Una Dos Tres Ahí está Ahí estamos Creo que ya le puse Todas ¿No? Vale Si ya tiene todas Perfecto Ya deben de estar vacías Y produciendo Vamos por acá Vale Parece que está produciendo Bien Necesitamos Necesitamos acelerar Un más Pero ya veremos Cómo le hacemos Ahora ya solamente Resta Ir hacia el otro lado Venir aquí Vamos a guardar esto Porque me estorba Y yo creo que Colocarlo en este de acá Este es el que sigue Vamos a buscar aquí el balloon Se lo ponemos acá Para que lo empiece a exportar Ahí está llegando el balloon Le agregamos Un mejor de velocidad Para que se acabe el balloon Pero al menos ya Ya iría produciendo Ok Creo que las tengo acá Acceleration Ahí estamos Uno, dos, tres Y cuatro Le ponemos estas aquí Y pum Se acabó el balloon Solamente llevo 90 balloon Uf Esto va a ser lentísimo Bueno chicos Ahora sí Nos vemos en el siguiente episodio Se me cuida mucho Hasta pronto Bye bye Chau Chau